BABALUAYE EQUA EQUA, BABALUAYE EQUA EQUA, BABALUAYE EQUA EQUA, BABALUAYE EQUA Que yo va a subir y yo te va a bajar Con los zapatos de changote, de changote, mi changota Changoteito Dios va a estar ahí, BABALUAYE Padre mío San Lázaro, ay padre mío a él Padre mío San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios Padre mío San Lázaro, ay pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro Música Changote mi changota, changoteito Dios va a estar ahí, BABALUAYE Padre mío San Lázaro, que yo quiero un ser y un sinceripo Padre mío San Lázaro, ay pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro, que yo va a subir y usted va a bajar Con los zapatos de changote, de changote, mi changota Changoteito Dios va a estar ahí, BABALUAYE Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios va a subir y usted va a dejar ahí, BABALUAYE